Hola a todos, ¿cómo están? Soy Karim de net.0.com, bueno, bienvenidos a otro video más en mi canal. Antes que nada, quería agradecerle a los ya casi 250 suscriptores y os pido perdón por no haber subido más videos en este último mes, debido a que he estado muy enfermo, he ingresado durante 15 días en el hospital. Y bueno, ahora estoy un poco mejor, no tanto, pero bien, pues estoy para, estoy, bueno, pues puedo ya subir videos y hablarles un poco en mis videos y traerles pues herramientas y tutoriales como ya estamos acostumbrados. Bueno, hoy os traigo una herramienta que la conocí hace dos días, la he probado, es una herramienta que todavía está en su fase beta, es una herramienta de la empresa Kaspersky Lab, la famosa empresa de seguridad, todos ustedes me imagino que la conocen. Bueno, esta es la página de descarga, como pueden ver, la página de descarga contiene, pues, tiene, pues, muchas, varias herramientas de la empresa, son herramientas nuevas de este año, son todas útiles, la verdad que son muy útiles las herramientas, sobre todo esa primera que he probado también, Kaspersky Software Updater, que es una herramienta para actualizar todas las aplicaciones y programas que tenemos instalados en el ordenador. Pero bueno, esto ya lo vamos a tratar en otro, en otro video, y vamos a lo que, a lo que iba yo, pues, es esa herramienta que se llama Kaspersky Cleaner, que como pueden ver, todavía está en su fase beta, pero es una herramienta fantástica, es algo similar al programa Cleaner, me imagino que la conocen también, pero esta herramienta es muy, muy, muy buena, la he probado, y os digo que va a tener un gran futuro, esta herramienta. Bueno, como pueden ver, para descargar la herramienta, bueno, esta es la página de descarga, os voy a dejar el link bajo el video en el blog, no, en YouTube, en YouTube van a encontrar un link hacia mi blog, hacia el post, y ahí pues van a encontrar el link hacia esta página para poder descargar la herramienta, y como pueden ver, esta es la herramienta, esta es la interfase, es simple, fantástica y simple, os digo fantástica porque la he probado en otro ordenador mío, y me ha funcionado perfectamente, hablando de la versión beta, o sea, que todavía no está completa, pero funciona a la perfección. Bueno, la herramienta sirve para acelerar y reparar los errores del ordenador, es capaz de corregir, pues, casi, casi todos los errores, los problemas del ordenador, y la herramienta funciona así, como pueden ver, aquí solo tiene un botón que es Start Scan, le vamos a dar clic, y como pueden ver, ya empieza la herramienta a escanear el ordenador, bueno, en el sistema no he encontrado ningún error, porque ya había yo, la había utilizado antes, y sí había encontrado varios errores, y los he corregido, después he estado haciendo cosas raras en mi ordenador, para que puedan aparecer errores y problemas aquí, para yo poder haceros el tutorial, como pueden ver, he encontrado unos cuantos problemas, aquí me ha detectado 5 problemas, pero la primera vez que la he probado, me ha detectado 25 problemas en el ordenador, y ahora lo único que tenemos que hacer para reparar esos problemas, o esos errores, es darle clic en Fix, y esperar, como pueden ver, ya está, se ha hecho el proceso muy rápido, perdón, que me ha saltado en la ventana de Avast, el proceso fue muy rápido, porque no he encontrado muchos errores, porque la había utilizado recientemente, pero os digo que puede tardar ese proceso de reparación, después de darle clic al botón Fix, y después, aquí, estos dos botones, es muy importante darle clic aquí en Rebot Now, y no en Rebot Later, bueno, si tienes alguna aplicación o algo abierto, lo puedes cerrar para darle clic en Rebot Now, para reiniciar el ordenador, ya, y no Rebot Later, que es reiniciar más tarde, es muy importante reiniciar el ordenador, después de reparar esos errores, errores para que nuestro ordenador, para que, pueda, para que puedan notar la, la diferencia que, os prometo que, o vuestro ordenador, vuestro equipo se va a poner muy, muy rápido, y nada amigos, esto es todo, la herramienta es, es fantástica, espero que os haya gustado, no olviden, si todavía no estáis suscritos al canal, no olviden suscribirse, pasar por mi blog, dejarme vuestros comentarios, cualquier cosa, cualquier duda, estoy para responderos, y nada amigos, espero que os haya gustado el vídeo, y hasta otro tutorial.